Yo soy Nayeli García, voy a cantar la canción de Hash, el título es ¿Qué hago yo? Tu dulzura corrió por mis venas, creí en tu intención, no pensé que fuese un engaño ni una mentira tu amor Me dices que te está llamando, te vas sin un adiós, sé muy bien que haré en sus brazos Dime qué hago yo, qué hago con mis labios si me ruegan tus besos, qué hago con mis manos cuando suplica tu regreso Qué hago con mis noches, qué hago con mis días, qué hago con tu esencia que se aferra a la mía, dime qué hago yo Hablamos solo cuando puedes, te abrazo al esconder, qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer Mis amigos dicen que te olvidé, que antes de ti esto no era igual, antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía amar ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos, qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso, qué hago con mis noches, qué hago con mis días, qué hago con tu esencia que se aferra a la mía, dime qué hago yo ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos, qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos, qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso, qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches, qué hago con mis días, qué hago con tu esencia que se aferra a la mía, dime qué hago yo ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo?